Tenemos algo pendiente Que quiero solucionar Baby, la tensión se siente No te tengo que explicar Pero te miro y tú sigues Pega en el Instagram La noche no se repite Ahorita se va a acabar Tengo a tu amiga de testigo De que te mueres por quedar conmigo Dime si acaso somos amigos Ya deja el celular Y ven aquí, baby Ay, dame un beso, ven, ven Soy todo tuyo esta noche, llévame Pero deja el celular Y ven aquí, baby Ay, dame un beso, ven, ven Y, eh, soy todo tuyo esta noche, llévame Es que nadie califica para esa carita tan bonita Linda, tranquila, sencilla, sola en mi cepillo Y ya todo cambió, papi, pasé primera división Me muero por estar pegado a tu piel Volver a respirar el tabaco y chanel Ojitos de café y labios de miel No eres mía, pero te estoy siendo fiel Nena, yo me quedé Pa' bailar con usted Pero estás escondida entre tus amigas Dime por qué Ya deja el celular Y ven aquí, baby Ay, dame un beso, ven, ven Soy todo tuyo esta noche, llévame Pero deja el celular Y ven aquí, baby Ay, dame un beso, ven, ven Y, eh, soy todo tuyo esta noche, llévame Tengo a tu amiga de testigo De que te mueres por quedar conmigo Dime si acaso somos amigos Yeah, ya deja el celular Y ven aquí, baby Ay, dame un beso, ven, ven Soy todo tuyo esta noche, llévame Pero deja el celular Y ven aquí, baby Ay, dame un beso, ven, ven Y, eh, soy todo tuyo esta noche, llévame Nena, yo me quedé Pa' bailar con usted Pero estás escondida entre tus amigas Dime por qué Nena, yo me quedé Pa' bailar con usted Pero estás escondida entre tus amigas Dime por qué Y, eh, 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 eh Gracias.